o a determinada burocracia, o a determinadas fuerzas económicas globales, que es lo que ellos pretenden, pero no piensan realmente en la realidad de los españoles. Entonces, evidentemente, no hay una política energética y no la va a haber. Pero no porque... Es que ellos ni siquiera piensan en el MIS, mejor para nuestro sistema productivo, es que ellos no piensan en lo nacional, ellos simplemente lo que quieren es ir allí arriba, decir que se ha traído dinero, que le han financiado, y quedar bien con los de arriba. Pero, claro, ellos están ahí puestos por la soberanía nacional, por los españoles, y lo que tendrían que hacer es servir a los españoles, al sistema productivo español y a los ciudadanos españoles, que lo están pasando muy mal en esta crisis que han gestionado ellos de una manera absolutamente negligente. Entonces, eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre. Es decir, porque atacan las nucleares, por ejemplo, aquí en España, pero luego le compran a Francia, y han vendido al mejor postor toda nuestra industria, todos nuestros sectores geoestratégicos, Bueno, eso fue condición sine qua non para entrar en la Unión Europea. Claro, claro. Ojo, que también hay que decirlo. Bueno, pero por eso nos vino tanta pasta como nos vino. Vale, me parece fenomenal, pero tú te vas allí arriba simplemente para decir... Yo estoy de acuerdo contigo en menuda negociación. Bueno, menuda negociación, es decir, aquí lo venden como la panacea, pero resulta que ahora en la crisis que tenemos, resulta que nos habían dicho que solamente íbamos a tener que vivir del sector servicios, de los hoteles, del turismo, y ahora cuando se ha visto la crisis, resulta que, claro, estamos... ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora en otoño? A nivel de crisis económica, la industria la teníamos que desarticular, comprarle energía a los de fuera, hasta el sector primario lo están arruinando, evidentemente, porque no están defendiendo. Ha habido un acuerdo, por ejemplo, entre la Unión Europea y Estados Unidos para quitar determinados aranceles, y el arancel al aceite de oliva, al vino o al queso que tenemos aquí, eso tampoco, como no hacen diplomacia, porque ellos van allí, ellos van a Bruselas a lo que les digan.